Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos o buenos días a los que tienen alguna otra zona horaria Pues sí, ¿cómo están? Soy Javier Cervantes De hecho ya voy a cumplir 10 años en esto el próximo año Y básicamente ahorita andamos trabajando en una empresa en Nueva York Somos una empresa mexicana y tratamos de, ahora sí que de un poco cambiar la cultura de trabajo Y tratar de llevar las cosas que estamos haciendo bien a otras partes El día de hoy la idea es hablar un poco de esta parte de cómo luchar contra la entropía del código Y pues ya sin más, pues damos inicio Al final voy a dejar unos 15 minutos para preguntas Para saber también qué dudas, qué comentarios hay Y que podamos hacer, pues ahora sí que algo un poco más interactivo Para que vayan poniendo sus preguntas en el chat O si no al final también habrá tiempo para eso Pero bueno, empecemos por una historia, ¿no? Aquí inicialmente la idea era que les iba a platicar La historia de uno de los proyectos en los cuales hemos estado trabajando durante el último año Y que podría ser un muy buen ejemplo de cómo ir luchando contra el código legacy Pero siempre no Más bien lo que quería aquí resaltar Es que creo que es una historia que yo creo que todos los que están escuchando Y muchas personas que trabajamos en la industria del software Creo que hemos vivido Y es llegar a un proyecto en el cual a nosotros nos gustaría tener cierta Tenemos ciertas expectativas de qué es lo que deberíamos de tener De cómo se debe de manejar el código De cómo se debe llevar el proceso de desarrollo Pero por una circunstancia u otra terminamos en un proyecto En el cual no se ha dado Y a lo mejor pues no sabemos ni cómo llegamos ahí Y digamos que aquí nos enfrentamos con esta disyuntiva de decir Bueno, ¿qué hacemos? Seguimos persiguiendo el santo grial Tratando de encontrar un proyecto donde todos Hagan las cosas como yo quiero que las hagan Tratamos de decirle que no a esos clientes Y buscamos solamente clientes que valoren Y que sepan trabajar como nosotros trabajamos O nos ponemos a trabajar con lo que tenemos Y vemos la manera de ir poco a poco mejorando las circunstancias De ir mejorando el proyecto Y de cómo podemos ir transformando Pues nuestro trabajo en algo que quizás se acerque más A aquello que estamos buscando Yo creo que como industria Hemos Hay mucho Como Mucho enfoque a veces creo En la parte de las nuevas tecnologías De la innovación De Buenas prácticas Pero creo que a veces nos falta también un poco explorar Pues ahora sí que cómo le hacemos cuando no tenemos Nuevas tecnologías Cuando no tenemos buenas prácticas Y cómo podemos hacer para trabajar en un ambiente así Creo que Todas las Bueno al menos en la universidad donde yo he ido Pues jamás Te van a explicar Que no es lo mismo trabajar en un proyecto que tiene Dos o tres años O varios años funcionando Que empezar un proyecto nuevo Y creo que tienen diferentes circunstancias Diferentes maneras de trabajar Que es lo que vamos a estar platicando el día de hoy Pero creo que es importante que también Podamos ir abriéndonos a la posibilidad De que no siempre Todo va a ser como Nos lo platicaron Vamos a ver cómo Puedo cambiar aquí Ok Bueno para empezar a hablar de De cómo luchar contra el código legacy O cómo sobrevivir Primero sería importante Definir y ponernos de acuerdo Qué es Yo creo que Puse esta imagen Porque creo que es un poco ser Cuando llegamos a un nuevo proyecto Pues es un poco ser como Paleontólogos Pues finalmente ahí están los huesos Como que le vemos cara de que Nos puede terminar comiendo Pero Pues muchas veces no tenemos mucha más información Finalmente el código legacy Se define de muchas maneras Pero yo lo considero que La que más me gusta es Todo el código que está en producción Ya es código legacy Porque ya tenemos que jugar con otra regla ¿No? Mientras sea un código que no Le esté usando nadie Pues podemos jugar Podemos hacer ciertos cambios Podemos hacer Como Tenemos más libertad Y más flexibilidad En el momento En el momento en que Nuestro código Ya está empezando a ser utilizado Creo que ahí empieza La definición ¿No? Y creo Que Finalmente Nosotros vamos a ver Como código malo Todo el código Que haya escrito Alguien mal Porque A veces como desarrolladores Pues siempre Que vemos otra manera De hacer las cosas Vamos a decir No, eso está mal Hay que escribirlo todo De nuevo Pero Muchas veces Eso no se va a poder Y Incluso El código Legacy Puede ser Código que nosotros mismos Escribimos Pero a lo mejor Fue hace un año Dos, tres, cinco ¿No? Entonces Obviamente A lo mejor Hemos aprendido nuevas cosas Tenemos más información Del proyecto Tenemos más experiencia Y ese código Que antes Nos parecía Maravilloso Y genial Ya no nos va a parecer Tanto O a lo mejor También Conforme Fue avanzando El proyecto Se le fueron agregando Nuevas cosas Y ahora ya No entendemos Ni qué está pasando ¿No? Pero aquí Creo que también Lo que es importante Es Valorar La historia Que nos cuenta Ese Ese código ¿No? Por más feo que esté Por más Difícil De cambiar que sea Por más que no sepamos Ni cómo configurarlo Ni cómo mantenerlo Finalmente Es un código Que está funcionando Y creo que Es parte Nuestra labor Poder ir Escarbando Y poder ir Como conectando Todas las piezas Para en algún día Poder Pues revivir Al dinosaurio ¿No? Como en Jurassic Park Ahora ¿Cómo es que Nace el código Legacy ¿No? Yo creo que esta imagen A muchos nos ha pasado Finalmente Finalmente creo que Hay varias razones ¿No? Una puede ser La inexperiencia De las personas Que están desarrollando El proyecto ¿No? Finalmente a veces En el software Se da mucho Que vamos aprendiendo Conforme estamos Haciendo el proyecto ¿No? Que a lo mejor No es algo común En otras profesiones Pero tenemos que aprender Una nueva plataforma Tenemos que aprender Un nuevo framework Tenemos que aprender Una nueva librería Y finalmente a veces Por lo mismo De estar aprendiendo Sobre la marcha Pues tomamos Malas decisiones ¿No? Y ya cuando tenemos Más información Del proyecto Más información Del framework De las librerías Ya entendemos Todo perfecto Pues a lo mejor Ya se terminó El proyecto O ya nos fuimos A otro O lo que sea ¿No? Entonces La inexperiencia Es una de las razones Otra puede ser La mala comunicación A lo mejor No se tradujeron Bien los requerimientos El cliente quería Una cosa Pero Se hizo otra Y se tuvo que hacer Muchos parches Él no se hizo Con la suficiente Flexibilidad No se entendió Que cierto componente Tenía que cambiarse Frecuentemente Y se desarrolló De una manera Que no era fácil Hacerle cambios Y Por último Sería también La parte De De los Trade-offs ¿No? O sea Hay veces En las que No alcanzó El presupuesto Se tenía que entregar Ya porque Cierta situación Del modelo De negocios Del cliente Tenía que entregar En cierta fecha Porque iba a haber Por ejemplo En comercio electrónico Se da mucho Que Tienes fechas De entregas Porque vienen El viernes negro ¿No? Entonces tú no puedes Entregar después de eso Porque Pues ya no va a servir Lo que estás desarrollando ¿No? Entonces hay veces En las que Ciertas circunstancias Obligan a tomar Malas decisiones A lo mejor Pero que Responden a cierta Necesidad O a cierta razón Que a lo mejor No podemos ver Dentrada Al ver el puro Código ¿No? La otra es El cómo se manejan Los proyectos Muchas veces No es tampoco Culpa de los que Estaban desarrollando El proyecto Digo A final de cuentas Todos somos responsables Pero también Tiene que ver No solo En capacidades O en habilidades Muchas veces Tiene que ver Con el proceso Con el cual Se desarrolla ¿No? Si tienes Un Project manager Que te está pidiendo Que entregues Cosas imposibles Todo el tiempo Es natural Y obvio Que para tú Poder cumplir Con tu trabajo Y no perder A lo mejor Tu trabajo Hay personas Que van a tomar La decisión De hacerlo Como sea Y ya vendrá Alguien más Después a arreglarlo Y bueno Hay muchas razones Por las que Podríamos llegar A un A un estado No ideal De las cosas Pero Algo que siempre Tenemos la fantasía Es bueno Si lo volvemos A escribir Desde cero Pues ya Todo va a ser Mágico Y va a funcionar ¿No? Pero Muy rara vez Eso funciona Y Generalmente Cuando lo vuelves A reescribir Todo Acabas con algo Muy similar Porque Hay muchas cosas Del contexto Que no No puedes Calcular Y prever Entonces Aquí La idea De esta plática Es un poco Ver No podemos Reescribir Desde cero ¿Cómo hacemos Para ir cambiando La llanta Y irla Parchando Conforme Seguimos Manejando ¿No? Y si es un Reto Ahora ¿Cómo sobrevivir? Vamos a empezar A hablar ya De cosas concretas Que podemos hacer Para ir Trabajando en esto A veces Creo que Nos podemos sentir Como este Nene De que todo Está en llamas Y nos la pasamos Apagando fuegos Y idealmente Es poder Reconocer Que estamos ahí Entender Que a lo mejor Está mal Y a lo mejor Ver cómo Podemos salir De ahí En algún punto Pero Tenemos que Estar Conscientes De que queremos Uno Apagar el fuego Y dos Que si queremos Luchar Esa batalla ¿No? Otra cosa Que es importante Aquí es Identificar Lo que depende De nosotros Y lo que no ¿No? Hay muchos elementos De los que vamos A hablar el día De hoy Pero Como les decía A veces El presupuesto Es algo Que nosotros No podemos Controlar Y es importante Entender Ese tipo De cosas Que afectan El desarrollo De un proyecto Porque a final De cuentas Nosotros Quisiéramos A lo mejor Hacerlo De cierta manera Pero si eso Nos va a llevar Un año Y solo hay presupuesto Para un mes Tenemos que Encontrar la manera De llegar A un punto Medio Pero bueno Empecemos Entonces El primero Elemento Será la aceptación ¿No? No existe El mundo ideal Al menos En lo que yo Tengo de experiencia Nunca he estado En un proyecto En el que Todo sea perfecto Y todo esté bien Y se usa En las prácticas Sí he estado En proyectos En los cuales Hemos logrado Crear código Que es fácil De mantener Que te da gusto Llegar a las mañanas Y trabajar con él Y hay ocasiones En las que A veces Quisieras tener Más vacaciones Para no tener Que estar lidiando Con eso Todos los días Pero creo que Lo primero es Aceptar Qué proyecto Tienes Y empezar A conocerlo ¿No? Nos tenemos que empezar A preguntar cosas Sobre el proyecto Como Ok ¿Cuál es el proceso Que se está Utilizando Para desarrollar ¿No? ¿Cuáles son los pasos Que tenemos que seguir Para que yo escriba Una línea de código Y llegue a producción? Porque muchas veces Por ahí Tenemos que empezar ¿No? ¿Cómo le hacemos Para Si queremos desarrollar Un nuevo feature O queremos arreglar Un bug Ok ¿Qué es lo que Necesitamos hacer? Otra pregunta Importante sería ¿Quién toma Las decisiones? ¿No? Si tenemos que decidir Algo De Decir verde o azul ¿Quién lo va a tomar Esa decisión? Tenemos que decidir Cómo se va a hacer O si se va a cambiar La forma de hacerlo Con quién tenemos que hablar Y Por último Es importante también Ir como midiendo Nuestro propio presupuesto ¿No? Yo creo que todos aquí Trabajamos alrededor De 40 horas a la semana Entonces es importante Que digamos Ok De ese presupuesto De horas que yo tengo ¿Cuántas horas Puedo invertir? ¿Y qué me va a dar El mayor beneficio? ¿Cuál es la El mayor ¿Qué me va a dar El mayor retorno De mi inversión? ¿No? O sea ¿Por dónde puedo empezar? Que voy a empezar A tener victorias Más rápidas ¿No? Porque Muchas veces Cuando hay Eh Demasiadas cosas mal Pues tenemos que empezar Por algún lado Y yo creo que Empezar a preguntarnos ¿Qué nos va a dar Más beneficio? Es una manera De hacerlo La segunda Recomendación es Ir un paso a la vez No se puede cambiar El mundo De la noche A la mañana Eh Es mucho más Importante La persistenza Y el sostenerse En pequeños cambios Sostenidos Que tratar De modificar Todo De ponerlo Patas para arriba ¿No? Por dos cosas Uno Porque como seres humanos Siempre vamos a estar Resistentes al cambio Y dos Porque Es importante Ir teniendo también Más información ¿No? Si nosotros llegamos A un sistema nuevo Y queremos cambiar Todo A lo mejor No estamos tomando En cuenta Todo lo que hay detrás Y todas las decisiones Que se han tomado detrás Para que eso sea De cierta manera En un código legacy Otra cosa que hay Que considerar Y que hay que tener presente Es el riesgo ¿No? En un sistema En producción Si tú mueves algo Que no sabes Qué va a causar Puedes romper algo Que no te imagines Sobre todo En sistemas Donde El código No está bien aislado Donde los componentes Están Todos revueltos A lo mejor Tú cambias Eh La forma De login Y no funciona No sé El check out O no funciona Eh Otra cosa Que ni te imaginabas ¿No? Entonces Es importante Que trates De dividir Que trates De hacer las tareas Lo más pequeñas Que se puedan Y Que hagas un plan De decir Ok Aquí es donde quiero llegar Eh Y Ir de ahí Para atrás ¿No? O sea ¿Qué puedo hacer Esta semana? ¿Qué puedo hacer Este mes? ¿Qué puedo hacer hoy Para avanzar eso? Y Teniendo el plan Lo podemos ir revisando Y podemos ir viendo Cada semana Si O cada mes O cada Dependiendo del tamaño Del equipo Y el proyecto ¿No? Pero podemos ir revisando Es decir Estamos igual Que hace una semana Estamos igual Que hace un mes Y Mientras Esa respuesta Sea no Yo creo que ya Vamos de gane Eh Ligado con esto Está la parte De la retroalimentación Algo que es muy importante A reconocer En un sistema De software Es Los ciclos De retroalimentación Que tenemos ¿No? Uno que es Común Es pues Nuestro ambiente De desarrollo ¿No? No es lo mismo La retroalimentación Que te da Si estás usando Notepad Que no te dice Ni Identación Ni Que pone colores Ni nada A que si estás usando Un Un editor de textos Que te va a decir Si está Si tienes errores De semántica Si no estás usando Cierta variable Si puedes Este Hay un código Que no está siendo llamado Etcétera ¿No? Entonces Tenemos que empezar a ubicar Qué retroalimentación O cómo podemos obtener Mayor retroalimentación Del sistema ¿No? Otra es Cómo podemos Validar mejor Que lo que el cliente Nos está pidiendo ¿No? ¿Realmente es esto Lo que está pidiendo O está pidiendo Algo diferente? Los releases ¿No? Si hacemos releases Cada mes Pues tenemos Cierto feedback Cada mes ¿No? Si hacemos releases Cada semana Pues cada semana Tenemos más información De qué está cambiando De qué estamos obteniendo ¿No? Entonces Lo importante es Poder identificar Cuáles son nuestros ciclos De retroalimentación Y cómo podemos Uno Agregar Más retroalimentación Y dos La retroalimentación Que ya vayamos implementando ¿No? Cómo poderla Ir reduciendo el tiempo ¿No? Y es lo que vamos a ver Un poco más tarde Pero Por ejemplo Con las pruebas Es algo que pasamos ¿No? Cuando hacemos pruebas unitarias Lo que estamos haciendo es Reducir El ciclo de retroalimentación Y en lugar de esperarnos A que el código Esté en producción Para ver si funciona o no O que esté en un ambiente De pruebas Para ver si funciona o no Nosotros Tener manera de validar Desde antes De que hagamos un commit Que eso va a funcionar ¿No? Eso sería El mundo El siguiente Es el trabajo En equipo A menos que seas El único desarrollador Del proyecto Y que tú te encargues De administrar todo Pues tienes que trabajar Con otras personas ¿No? Entonces algo que nos ha funcionado Bien Es por ejemplo Establecer lineamientos De código ¿No? ¿Cuáles son Las Los lineamientos De código? ¿Vamos a usar tabs O vamos a usar espacios? ¿No? Cosas tan básicas Como esas ¿Cómo vamos a nombrar Las variables? Y para esto Pues hay guías Que ya hay Por lenguaje Hay herramientas Automatizadas Que te pueden ayudar Con eso Pero es importante Que nos pongamos De acuerdo En esas cosas ¿No? Y también ¿Cómo vamos a manejar Las branches Si es que estamos usando Git ¿Cómo vamos a Definir Los módulos? ¿Cómo vamos a Separar las clases? Etcétera ¿No? Lo siguiente Sería también Pues El plan Que hicimos De mejora continua Pues tendremos Que irlo trabajando Con el equipo ¿No? Porque a lo mejor Si nosotros Queremos Cambiar Cierta funcionalidad Y extraerla A un servicio O queremos Extraerla A un módulo Y a lo mejor Alguien más Va a usar ese módulo Pues tenemos que Ponernos de acuerdo A lo mejor Podemos Definir interfaces A lo mejor Podemos Decir Ok Yo desarrollo Esta parte Tú desarrollas Esta parte Y así es Como nos vamos A comunicar Etcétera ¿No? Y Y otra cosa Que es importante Es ¿Qué significa Que una tarea Este completada? ¿No? Eso viene De De Las metodologías Metodologías Ágiles Pero sí Es muy importante Que digamos Ok ¿Qué significa Que una tarea Este acabada? Que esté en producción Que pase las pruebas Que esté verificado La sintaxis Del código No es lo mismo No es lo mismo Ir a la ciega Y decir Pues lo va a subir Y si se queja alguien Pues lo arreglamos A nosotros Tener maneras De De poder Saber Si algo va a fallar Desde antes Lo siguiente Y creo que es algo Que es una pata flaca Y creo que Ayudaría mucho En los proyectos Para que no fueran Tan Tortuosos Es la documentación ¿No? Yo creo que A muchos nos ha pasado Que llevamos un proyecto Y no sabemos Ni por dónde empezar No sabemos Ni qué módulos hay No sabemos Qué arquitectura tiene No sabemos Cuáles son Los alineamientos Del código No sabemos Quién Lo decidió No sabemos Cada cuánto Se hace el release No sabemos Incluso a veces Los accesos No sabemos Qué integraciones Tiene ¿No? Entonces La documentación Es como El mapa Que nos va a ayudar A nosotros Y a los que vengan Después A poder Ir navegando ¿No? El código Y Y aquí Mi recomendación Sería documentar Todo Es preferible Pecar Del lado Excesivo Que Del lado De decir No, yo creo que No va a ser yo ¿No? Todo sirve Y La regla Que me gusta Seguir a mí Es documentarlo Y al principio El orden No importa ¿No? O sea Donde sea Pero documentalo No importa Si A lo mejor No está ordenado De la mejor manera Si a lo mejor Estás duplicando Información De entrada Cuando llegas A un proyecto Donde no tienes Ni idea De qué está pasando Cualquier documentación Te va a ayudar Y Por ejemplo Si ya Lograste descifrar Cómo se Configura un ambiente Local Pues documentas ¿No? Entonces el siguiente Que llegue al proyecto Ya sabe qué seguir Y poco a poco Lo vamos mejorando Entre todos Algo importante Es que hay un solo lugar De la verdad Tener documentación En tu blog de notas Es útil Y puede ser algo Importante A lo mejor Como guía Pero si tienes Un solo lugar Donde todo el equipo Lo tenga Es mucho mejor ¿No? Nosotros utilizamos Las wikis Y ya sabemos Que la wiki Es tal información Que se necesite ¿No? Entonces Tenemos una página De acceso Tenemos una página De configurar El ambiente local Tenemos una página Para A lo mejor Con la arquitectura Con diagramas De cómo están Los módulos De cómo funciona De cómo se comunica Y cuando estamos Utilizando plataformas Que a lo mejor No desarrollamos nosotros Muchas veces Lo que hacemos Es Generar Como pequeñas guías O pequeñas Pues sí Guías Que nos ayuden Porque a veces La documentación De las plataformas Es tan extensa Que si Mandas a alguien Pues leer la documentación Pues a lo mejor Se va a tardar Seis meses En leerla O no sé Cuánto se vaya a tardar Y a lo mejor Se va a perder En tanto mapa Entonces Podemos hacer Como guías De ok Si vas llegando Lo que es importante Entender De la arquitectura Es esto Así funcionan Los templates Así se genera El código De javascript Etcétera Y se ponen Links A la documentación Pero Ya tienes Como un Mapa De la documentación Entonces Se va Haciendo Como Como más fácil Poderlo navegar Y poder tener Todo Y Si de verdad No hay No hay Pierde También si estás Haciendo cambios De configuración Si necesitas Pues si La configuración De los servidores De producción Si Encontraste Un error O que sucedió Un error Y ya Viste Cómo resolverlo Pues a lo mejor Pones Una página De troubleshooting Y ahí pones Si te sale este error Pues puedes hacer esto Y esto me funcionó Y aquí está el link A esta cover Porque eso Nos vaya ayudando A tener Y Algo que es importante Es que esto Nos va A veces Muchas Esto nos va a dar Muchas veces La guía Para poder Agregar Automatización A nuestros proyectos Si a lo mejor Ya tenemos Súper claro Que se necesita Configurar Nuestro ambiente local Por ejemplo Pues a lo mejor Podemos convertir eso En una máquina virtual O a lo mejor Lo convertimos En una receta O en un script Que te instale Todas las dependencias Entonces Conforme vayamos Documentando Eso nos va a ir Abriendo también Otras puertas Que Que después Podemos ir Abriendo La siguiente Aquí Nuestro buen amigo Nos diría Ten cuidado No Si vas a ir A Mordor Necesitas estar Preparado Para ir a Mordor Si no quieres Que te coman Los orcos Algo que es importante Cuando estamos Trabajando Con un código Legacy Es no Romper La funcionalidad Que ya está funcionando Sobre todo Porque El cliente Y los usuarios Van a ser muy sensibles A eso A ellos no les importa Si estás mejorando El código Y si quedó bien bonito Tu nuevo módulo Si ellos no pueden Utilizar No pueden hacerlo bien O si no pueden ver Cierta funcionalidad Si tu código Está feo o bonito Es lo último Que va a importar Entonces es muy importante Que puedas Encontrar la manera De hacer los cambios Sin romper Lo que ya está Y bueno Ya hablando De algo más concreto Yo creo que muchos Han escuchado hablar Lo que se conoce Como refactoring Aquí lo que quería Les digo Hay muchas técnicas Para hacerlo Hay varios libros Muy buenos Acerca del tema Pero creo que Lo que es importante Es Que si sea Verdadmente refactoring Y no un Rediseño completo ¿No? Algo que funciona muy bien Es Ir cambiando Conforme vas Ir mejorando Conforme vas Tocando O vas cambiando Cierto código ¿No? Por ejemplo Tienes un código Legacy Donde Se puede mejorar Todo Porque todo Está horrible Entonces ¿Por dónde empiezas? Si te están Tienes un bug Por ejemplo O tienes Una nueva Funcionalidad Ahí es una buena Oportunidad Para decir Ok Este bug ¿Dónde está? ¿No? Ya lo identificaste Ya sabes En qué módulo está Entonces A lo mejor Lo que Lo que se recomiendan Hacer en estos casos Es Ok ¿Qué cambios puedo hacer En el sistema? Para que este cambio Nuevo Que voy a hacer Sea más Más fácil O más trivial ¿No? Entonces A lo mejor Puedes Hacer el nuevo código Tener el viejo código Ahí a la vez Funcionando Y ya simplemente Ya hiciste Tu nuevo módulo Ya le pusiste Pruebas De este que funciona Y ya que te aseguraste En eso Entonces Ahora sí En lugar de apuntar A la función anterior Apuntas a la nueva función Y Ya tienes Esta parte ¿No? Y ya una vez Que ya está funcionando La nueva parte Ya puedes Borrar Lo anterior ¿No? Entonces Esa es mi recomendación También a veces Cuando digas Nuevo proyecto Y cambias Los lineamientos De código O antes No había lineamientos De código Y cada quien Hacía lo que quiera Generalmente No quieres hacer Replace O arreglar Todos los archivos A la vez Conforme cambias Un archivo Si necesitas Arreglarle El estilo Necesitas agregar Los Cambiar ciertas cosas Del estilo Pues lo haces Solamente Sobre los archivos Que vas cambiando Y conforme Vayas haciendo cambios Pues cada vez Va a ser mayor La parte De archivos Sobre todo Porque Si tienes 2000 archivos Quizás hay De esos 2100 Que vas a modificar Frecuentemente Y los otros Si ya están funcionando Y si no les tiene que cambiar Nada Es mejor no meter El riesgo De alguna coma Que se te vaya Un paréntesis Que no cierres Por alguna razón Se tenía que utilizar Cierto Stream De cierta manera Y lo cambias Por algo trivial Como el El formato Y vas a romper Cosas que no te esperaban Y bueno Aquí pues yo recomendaría Mucho irse a las bases De programación Te puedes poner Tan Y puedes ir Tan a profundidad Como quieras Y puedes utilizar Patrón de diseño Lo que tú quieras Pero yo lo que he visto Es que funciona muy bien Conocer Conceptos básicos De programación Orientada a objetos Si es que estás Utilizando un lenguaje Orientado a objetos Y eso te va a dar Como las buenas bases Para poder Ir entendiendo Y poder haciendo Decisiones sobre la marcha Y bueno Hay dos Dos Hay cuatro Reglas Que Si no mal recuerdo Las Inventó Gente O alguno de los Viejitos De Extreme Programming Pero Me gustan Porque son sencillas Son fáciles de recordar Y a veces No necesitas Mucho más Que eso Como les decía Obviamente ya Cuando estás Desseñando la arquitectura De un sistema O cuando tienes Que hacer algo más Complejo Pues a lo mejor Si vas a necesitar Un poco más Pero Creo que Si logras Implementar Estas reglas Ya llevas Un buen Porcentaje Ganado Y el primero Es que pase Todas las pruebas Obviamente Para que pase Todas las pruebas Tiene que haber pruebas Y Ese es el Siguiente tema Del que vamos a hablar Pero hay que agregarle Las más pruebas Que podamos En los lugares Que podamos Y obviamente Conforme vamos A la experiencia Pues ya vamos Decidiendo Que tanta prueba Se requiere Y que tanta no La segunda La segunda es Minimizar El código Duplicado Y el código Duplicado Se puede dar De muchas maneras Puede ser Desde una clase Que esté duplicada A una función Pero también puede ser Configuración También puede ser Conceptos Entonces Conforme vamos Conociendo el sistema Vamos a ir viendo Que cae cosas Duplicadas A lo mejor A veces no es tan obvio Verlo Pero conforme Vayamos encontrando Código duplicado Sería ir encontrando Maneras de cómo Podemos hacer Para que este Estén en un solo lugar El tercero es Maximizar la claridad Algo que se da mucho Es poner Comentarios de código Por todos lados Pero Yo Y algunas otras personas Estamos en contra De eso Y tratamos más De buscar Que el código Mismo sea El que te diga A veces Si generas Una función Con un buen nombre Eso puede ser Mucho más útil Que llenar De comentarios Tu código Entonces Escoger bien Los nombres Nombrar bien Las funciones Abstraer bien Conceptos Si estás creando Una nueva clase Entender Si necesitas Una interfaz Si necesitas Que sea un módulo Si necesitas Que sea ¿No? Y como poder Ir agregando Claridad Y aquí Algo también Importante es No ser Demasiado listos A veces ¿No? A veces por querer Remover Código Duplicado Agregamos Mucha metaprogramación Y agregamos Muchas cosas Pero También hay que ver Hasta donde Sacrificamos Claridad Por Código Duplicado Y creo que Es encontrar El balance Y el último Entre menos Mejor Dicen Bueno No me acuerdo Como alguien La frase Pero El punto es Que siempre Entre menos Cosas haya Pues va a ser Mejor Y más fácil De entender Y va a ser Más fácil De mantener Y más fácil De cambiar Entonces Conforme Podamos Ir removiendo Cosas Eso va a ser Mejor Y si tenemos Si tenemos Una solución Que nos lleva Tres clases Y una que nos lleva Diez Exactamente Hay que coger Bueno Ahora Hablemos un poco De las pruebas Por ahí Existe la famosa Pirámide De las pruebas Pero Lo que es importante Aquí Es saber Que hay diferentes Tipos de pruebas Empezando Por las pruebas Funcionales No Por las pruebas Unitarias Que son las que Son a nivel Molecular Digamos O Que van A hacer A veces Se conocen Como pruebas Del desarrollador Son pruebas Que tú mismo Haces Al estar Desarrollando Para validar Que las entradas Y las salidas Son correctas Que Todo está funcionando Como tú esperas Y estas pruebas Lo que nos ayudan Es A ir Modularizando Mejor el código Cuando un código Es difícil De probar Es porque Quizás Hay algo En el código Que a lo mejor Está haciendo Una función Está haciendo Demasiadas Cosas O están Mezcladas Las responsabilidades O Y es difícil De probar Es porque Hay área De mejora Entonces Conforme más pruebas Tengamos Nuestro código Va a ser Cada vez mejor Porque vamos a tener Esa retroalimentación De Ok Ya lo dije Fácil de probar Va a ser más fácil De cambiar Después Después están Las pruebas Unitarias Hay muchas herramientas Dependiendo del lenguaje J-U J-U J-A-R-D Arspect Dependiendo Lo que estén usando Pero sería importante Conocer las herramientas Y ir viendo Cómo poderlo configurar En tus ambientes En cuanto es un código Legacy A lo mejor No va a haber Pero a lo mejor Conforme vayas Agregando funcionalidades Le puedes ir agregando Ciertas pruebas A ciertos módulos E incluso a veces Funcionan también bien Para entender Qué está haciendo el código A veces No tienes ni idea De qué está pasando Pero lo que puedes hacer Es decir Ok Si le doy esta entrada Me genera esta salida Si le doy esta entrada Me genera esta salida Y genera todos los casos De uso Que tiene cierta clase O cierta funcionalidad O cierto módulo Y a partir de ahí Ya entendiendo bien Qué es lo que Hace Y qué es lo que Se espera de regreso Ya puedes Empezar a pensar En a lo mejor Si lo cambias Por algo más O no Pero Esa es la parte De las unitarias Y las pruebas De integración Que sería Cuando haces Integraciones Con otros servicios Cuando haces Llamadas externas Y Ahí hay muchas técnicas Que se pueden utilizar Pero generalmente Se utilizan Cuando tienes Servicios REST Cuando tienes Integraciones Con otros módulos Entonces generalmente Lo que haces es Establecer un contrato De cuáles son Las Llamadas Y cuáles son Las respuestas Y a partir de ahí Validar que todo Está funcionando Luego están Las pruebas Funcionales Que generalmente Se pueden hacer Con Cucumber O se pueden hacer Con alguna otra herramienta Y también Tienen Soporte Para hacerlo Con Realmente Si son pruebas Web Pues se van a hacer A nivel De usuario Y son muy Buenas Son muy importantes Pero a veces Son difíciles De mantener Y por lo mismo Es importante Complementarlas Con otro tipo De prueba Porque no vas a poder Uno No vas a poder Probar todo Y dos Por lo general Son mucho más lentas Que las pruebas Unitarias Entonces Si tienes que esperarte 10 horas Para correr las pruebas Pues no es tan útil A que si Corres tu Set de pruebas Unitarias En Dos segundos Y ya Tienes una Confiabilidad Diferente Y por último Bueno Está un poco Relacionado Pero ya Nos hablamos Un poco También Todo lo que es Análisis De código Estático No son pruebas Como tal Pero si te pueden Dar información De incluso Saber Si tienes Un Bug Potencial Porque está Sobreescribiendo Una variable O si Tienes Al código Que puede ser Vulnerable Ataca Y para eso Pues hay herramientas Como SonarCube Como ESLint Como RuboCops Si estás usando Ruby O Hay algunos otros Servicios en línea Como CodeClimate O algunos otros Servicios Que Finalmente Hacen Código Hacen análisis De código Estático Y te pueden Dar mucha Información De tu sistema Y es Pues a veces Fácil Y barato Porque te lo va a dar De forma automática No tienes que hacer Y por último Cuando un código Está en producción La parte De los logs Las métricas Todo eso Es súper importante A veces Por ejemplo En el sistema Que estamos trabajando Ahorita Hay muchas cosas Que hemos ido Solucionando De forma Graval Y a veces Tenemos un bug Y lo único Que hacemos Para tratar De Tener más Información Es que Mejoramos La parte De Cómo estamos Imprimiendo Los logs Entonces Si antes No sabíamos Solo sabíamos Que tronó En el pago Por ejemplo Entonces Lo que hacemos Es Abrimos la clase Donde se hace El pago Y empezamos A ver Cuáles son Los diferentes Escenarios Por los que Podría fallar Entonces Definimos mensajes De error Diferentes Y subimos Ese código A producción Entonces Ya la próxima Vez que Traena Y pues Ya nos dice Ok Está fallando Porque Falló la conectividad Con el servicio Que valida la tarjeta Ah ok Entonces ya sabes Por dónde Va el error Entonces A lo mejor Tampoco sabes Ahí todavía Ok Entonces Voy a hacer Un log De qué Request Estamos haciendo Y qué nos está Regresando Y eso a lo mejor Ya lo subes Y demás Y ahora ya te da La información Y ya resulta Que estabas mandando Mal un parámetro O Te enviaron Una respuesta Que no pudiste Parsear O lo que sea Entonces El tener Buenas Prácticas De cómo Tienes los mensajes De error De que Cómo puedes hacer Debugging Todo eso Es muy importante Sobre todo En sistemas Como esos Y también Pues ahorita Hay ya también Herramientas Dependiendo Qué sistema Que estás usando Pero De saber Incluso Hay Pues Cuestiones Como Cuáles son Los queries Que se están Realizando La base De datos Cuáles son Los que están Tomando más Tiempo Los requests Si hay algún Request Que esté Tomando más Tiempo Del que Decía Donde se está Consumiendo El mayor Tiempo Del servidor El uso De memoria Todo eso Es importante Tenerlo Y conforme Vayamos Implementando Eso Nuestro Sistema Pues nos va a dar Más información Pasando ya A otro tema Un poco Importante El tema De Nunca Dejar Que nos Obsidemos Conoce muy bien El lenguaje Que estás usando Qué tienen Las nuevas Versiones Cómo puedes Conocer más Sobre la Plataforma Qué otras herramientas Hay Por ejemplo Algo que nos Pasaba es Estábamos Siguiendo el Código Que Heredamos Pero muchas De las cosas Que se estaban Haciendo Pues no eran Las mejores Prácticas Entonces al Revisar la Documentación En la Plataforma Y ver Qué otras Maneras Hay de Hacer lo Mismo Pues veíamos Que a lo mejor Había otras Maneras Mejores De Modularizar El código De cómo No repetir Etcétera Date Tiempo Tiempo Para Revisar Qué otras Herramientas Puedes Usar Y Pues también Digo Dependiendo En qué Estés Trabajando Pero ahora Sí que Compartir Los Meetups Eventos Como este Como entender Qué Problemas Estoy enfrentando Yo Y qué Están Haciendo Otras Personas Allá Afuera Que tengan Los mismos Problemas Y qué Se puede Hacer Y por Último Que no dejes De invertir En tu propio Crecimiento Eso sabe Que no depende De la empresa No depende Del proyecto Más bien Que tú Tengas Siempre Control De decir Sigo Aprendiendo No estoy Estancado Y puedo Seguir Creciendo Y aprendiendo Porque Si no A veces Si Pasamos Mucho Tiempo En un Mismo Proyecto A lo mejor Cuando Cambiemos De proyecto O Cambiemos De tecnología A lo mejor Ya No tenemos Ni idea Entonces Que nunca Dejemos De estar Como Aprendiendo Al mismo Tiempo Que estamos Avanzando Algo Importante También es Aprender A reconocer Malas prácticas Hay muchas Cosas Que te pueden Ayudar Como los CodeMails Como las Herramientas De Conectático Que hablábamos Como entender Qué patrón De diseño Que podamos Decir Por qué Un código Está Bien O mal Y que Podamos Justificarlo ¿No? O Porque Si no A veces Es difícil Convencer A otros De Que queremos Cambiar algo Si no Podemos Explicar Por qué Sería mejor Hacerlo De otra Manera Y Algo Que También Es Importante Es No Ser Muy Dogmáticos A veces Con las Buenas Prácticas Porque También Depende Mucho Del Proyecto Y Del Contexto Entonces Si Conocer Las Buenas Prácticas Pero Saber También En Qué Momento Conforme Las Vayamos Experimentando Y Llevando A cabo En Qué Momento A veces Conviene Pecar Un Poco Para Obtener Beneficio Y Ya Casi Por Último El Contexto Algo De Lo Que Hablábamos Al Principio Es Que Muchos De Los Problemas Que Tenemos Al Llegar A Un Nuevo Sistema Legacy Es Que No Tenemos Contexto De Qué Está Pasando Si Estamos Trabajando En Un Sistema Actual O Si Queremos Mejorar Lo Que Tenemos Es Importante Que El Contexto Quede Reflejado En Algún Punto Juntas Que Haya Una Minuta Si Tomamos Una Decisión A veces Podemos Hacer Un Árbol De Decisiones Podemos Hacer Un Registro De Todas Las Decisiones Importantes Que Se Están Tomando De La Arquitectura Si Estamos Usando Tickets Podemos Hacer Los Comits Con El Número Del Ticket Y En Ticket Describir Por Qué Se Está Haciendo El Cambio Los Comits Poner Mensajes Que Sean Valiosos Por Si Alguien Dicen Por Qué Pusieron Esto Aquí Estamos Haciendo Esto Porque Esto Causaba Tal Error Pues Ya Es Mucho Más Fácil Para El Que Llega Tratar De Que Todo El Contexto Que Estaba Sucediendo Vaya Quedando Registrado En Algún Y Por Último Pero No Menos Importante La Paciencia Se Necesa Un Poco De Paciencia Y A veces Un Poco Más De Paciencia Y En La Mayor De Las Veces Mucha Paciencia Creo Que Es Importante No Caer A veces En La Desilusión Yo Creo Que Siempre Hay Maneras De Ir Mejorando Aunque Sea Un Poco Lo Que Tenemos Y Yo Creo Que Conforme Vayamos Teniendo Un Plan Y Vayamos Revisando Vamos A Viendo Que Las Cosas Pueden Cambiar Poco A Poco Y Que Podamos Celebrar Esas Pequeñas Victorias O Cosas Que Vayamos Haciendo Porque A veces No El Corto Tengo Lo Lo Buscamos Para El Beneficio A Corto Plazo Y A Veces Está Bien Pero Que Podamos Tener Este Balance Entre Si Hago Esto Que Va Significar A Corto Plazo Que Va Significar A Mediano Y Que Va Significar A Largo Plazo Y Que Todos Los Cambios Y Todas las Decisiones Que Vayamos Haciendo Tengamos En Cuenta Como Estas Tres Perspectivas Porque A veces Decimos Ok Sabes Que Me Voy A Tardar Dos Días Más Hoy Pero Estoy Seguro Que En El Futuro Si Nos Piden Cambiar Esto O Ya Estamos Seguros Que Lo Vamos A Cambiar Me Va A Llevar La Mita Del Tiempo Entonces A lo Mejor Vale La Pena Esa Inversión Y Bueno Por Último El Lema Que Tenemos En La Esa Es Work Play Pero La Invitación Aquí Es Pues Ahora Sí Que Poder Tomar Lo Que Hay Y Divertirnos Con Eso Yo Creo Que El Poder Ver Las Dificultades Como Retos A Resolver De Poder Entender Que Si Fuera Muy Fácil Hacer Lo Que Estamos Haciendo A Lo Cualquier Persona Lo haría Y También Que Muchas Veces No Todo Lo Que Es A Abrir A Veces Puede Haber Cosas Que Pueden Parecer Muy Atractivas O Que A Veces Sentimos Que Todos Los Proyectos A Nuestro Alrededor Menos El Nuestro Están Super Padres Y Están Super Interesantes Y Creo Que Es Importante A Veces También Reconocer Lo Que Estamos Haciendo Y Cómo Podemos Sacar Ventaja De Las Circunstancias Que Tenemos Para Ir Mejorando Poco A Poco Y Bueno Repetir Cualquier Duda Soy Solo Javier En Twitter Y Es Si Me Quieren Escribir O Preguntar O Comentar O Quejas También Se Reciben Con Mucho Guto Y Ya Nada Más Que Diez Minutos Para Preguntas Muchas Gracias Muchas Gracias Javier Si Así Tenemos 10 Minutos Para Preguntas Así Que Pueden Escribirlas Vía Chat Por Favor Y Así Las Tienen Y Hacérselas Llegar A Javier Esperamos Un Poco Aquí Estaba Habiendo Una De Raúl Que Dice Que Tiene Varias Aplicaciones Legadas En ASP Bajo IS Windows 2003 Están Procediendo Desarrollarlas En lugar De Reusarlas Yo Creo Que Es Válido Sería Como Poder Revisar Muy Bien Cuál Es El Esfuerzo Y Cuál Es El Retorno De Invención Si Por Ejemplo A veces Ya No Hay A veces Vale La Pena Migrar Algo Cuando Dices Sé Que Lo Voy A Poder Mantener De Mejor Manera Tenemos Mayor Conocimiento Nos Va A Servir Para Mantenerlo Etc A Veces Si Vale La Pena Ahí Simplemente Es Ver Cómo Hacer El Plan Y Poder Tomar La Decisión En Base Al Esfuerzo Que Lo Y Lo Que Se Va A A Cambio Ulises Pulido Por Aquí Es Recomendable El Budeo Previo Para Entender Cómo Funciona La Aplicación Ok Si Bueno Eso Es Importante También Muchas Veces Las Herramientas De Debugging Nos Pueden Ayudar A Entender Qué Está Haciendo El Código A veces Es Una Manera Interesante De Poder Obtener Más Información Del Sistema Y Eso Si Sería También Recomendable Saber Conocer Saber Utilizar Esas Herramientas Para Poder Explorar Mejor Todas Las Cosas Que Están Sucediendo Y Saber Qué Caminos Está Tomando El Código Así Qué Hay Hay otra Pregunta Aquí De Qué Metodología Se Recomienda Para Sustentar El Camino A Seguido Bueno Nosotros Generalmente Utilizamos Metodologías Ágiles Por lo Cuál Se Puede Utilizar Scrum Pueden Desarrollar Historia Pero Pues Depende Mucho Del Proyecto Igual Si Me Vas Más Contexto Te Puedo Dar Algo Más Detallado Pero Por lo General Lo Que Hacemos Cuando Queremos Mejorar Algo Es Tal Cual Hacer La Propuesta Decida Lo Primero Es Documentar Ok Esto Es Lo Que Hay Actualmente Estas Son Las Limitaciones Que Tiene Estos Son Los Problemas Que Hemos Detectado Y La Propuesta La Nueva Arquitectura O Lo Nuevo Que Queremos Hacer Incluye Estos Pasos Este Es El Plan Que Se Tiene Que Se Tiene Que Hacer Y Estos Son Los Beneficios Que Nos Va Traer Para Reciclar Código O Crear Nuevo Para Reciclar Código Pues Digo Se Pueden Hay Un Libro De Refactoring Que Habla Precisamente De Eso Hay Otro Que Habla De Hay Uno Que Se Llama Un Déjame Te Busco El Nombre Rápido Hay Uno Que Se Llama Google Object Oriented Software Guided By Test De Matt Price y Steve Freeman Que También Es Interesante Cómo Utilizan Las Pruebas Para Ir Desarrollando El Código Y Cómo Ir Creciéndolo Pero También El libro Que se Llama Tal Cual Refactoring También Bueno ¿Cómo Convencer A Las Personas Asistentes Al Cambio Yo Creo Que Ahí Es Poco A Poco Yo Creo Que Es Este Muchas Veces No Tenemos Que Pedir Permiso Porque Si Tú Puedes Desarrollar Y Cambiar Algo Sin Que Se Den Cuenta Pues Lo Puedes Hacer Porque Finalmente Para Eso Estamos Pero Algo Que Es Importante Es Empezar Poco A Poco Y Como Irte Ganando La Confianza Un Cambio Pequeño Y Decir Ok Vamos A Intentar Este Pequeño Cambio Nada Más Y Lo Probamos Por Un Mes Y Vemos Que Tal Funciona Y Como Ir Ganándose La Confianza Poco A Poco Como Decía Si Queremos Convencerlos De Que Vamos A Cambiar Todo Y Vamos A Empezar A Desarrollar De Manera Completamente Distinta A A A A A A Poco Difícil Pero A Mejor Si Podemos Convencer A Alguien Decir Ok Vamos A Poner Las Guías De Estilo Del Código Y Vemos Cómo Funciona O Vamos A Tratar De Agregar Pruebas Aunque Sea De Alto Nivel A Cada Nueva Funcionalidad Que Nuestra Y Nada Más Eso Vamos A Probar Este Mes Y Vemos Que Tal Funciona O Vemos Que Tanto Tiempo Muchas Gracias A Todos Los Que Se Tomaron Una Hora Para Escucharme Y También Gracias A Fawel Guru Por La Oportunidad De Organizar El Congreso Y Yo Espero Que Les Haya Servido De Algo Y Muchas Gracias A Todos